El partido vibrante ha ganado River, tenemos ahí a Andy Chango en las inmediaciones de la ciudad. Acá estamos discutiendo de la cordialidad, la educación de los hinchas de River Plate. ¿Están contentos chicos? No, no, hay que cuidar el idioma que es lo más importante que tenemos. El idioma es la madre del pensamiento. Vamos. Seguimos desde el Monumental. ¡Para el silencio! Bueno, es un oficio con encanto, la verdad. Una oportunidad inigualable de disfrutar con la cordialidad del hinchas de River Plate. La educación, la compostura que siempre reinó en el barrio de Nuro. Me quieren afanar en el micrófono, no importa. Lo importante, aparentemente, es que Boca quedó afuera y que estamos trabajando desde la cordialidad. La bonanza del hinchas de River. A ver, aparentemente, están sepultando en una marea humana. Me pregunto si tenemos un seguro médico. Esto es un fenómeno único, ¿no? A ver, Flaco, contame qué sentís. ¡Flaco! ¡Loco! Decime lo que sentís. ¡Corre a la mentira! Ponéle el micrófono, así escuchamos. A ver, 600 kilómetros. ¡Feyman, feyman, feyman! ¡Aguate Boca, poloncito Boca! ¡La concha! No, el idioma, hay que cuidar el idioma, queridos amigos. Vamos a entrevistar acá a un muchacho tranquilo. Contanos qué sentís. El día más feliz de mi día. ¿El más feliz? ¡Para, para, para! El que nos anda en su bote, el que nos anda en su bote, el que nos anda en su bote. Bueno, Daniel, te imaginás que esto es un placer total. ¿Qué se siente, papá? Estoy disfrutando a pleno. ¡Papá, boca! A ver, este niño, vamos a entrevistar al niño. ¿Estás contento? No quiere hablar, el único que no quiere hablar. Bueno, seguimos acá. Qué alegría desguardante. Gracias, Andy. Gran trabajo, podemos decir. Andy Chango, fanático de River en la desmediación del estadio. Ha pasado River en un partido traumático. Un penal a los 20 segundos. Tengo entendido, le voy a preguntar acá a los periodistas deportivos que conocen de estadística, antecedentes, que no hay antecedentes en un Boca River en un partido de estas características. Un penal a los 20 segundos, a los 15 segundos, que fue enmarrado determinante el papel de Barovero. Está con nosotros, Fernando Sapio. Está con nosotros, Elio Rossi. Y está con nosotros, fanático de River, amigo de la casa. Gracias por venir. El cuino es por River. Arrancamos con el cuino para que saque toda su pasión riverplatense. Vos anticipaste un poquitito de que Boca, todo lo que tenía para mostrar, lo había mostrado el jueves pasado. Yo, bueno, ante todo, hola a todos. Estoy muy feliz. Yo dije eso, dije, ok, vine la semana pasada, un partido que a mí no me gustó, como lo jugó River. Pero dije, ok, lo que me deja relativamente tranquilo es que Boca es todo lo que tiene. River todavía tiene la posibilidad de jugar al fútbol. En largos minutos de este partido se jugó al fútbol. La diferencia pudo ser mayor. En fin. Ahora hay que ir a llorar a Bransen, no sé, a otro lado. ¿Viste? Esto, perdón que me extiendo, pero... Esta cosa loca de que como el gol de visitante vale doble, que te empaten en tu cancha es un buen resultado. No, papá. En la cancha de uno hay que ganar. Aprendan a ganar en la cancha de ustedes si quieren jugar la final de la Copa. No existen. Bueno, fuerte, contundente, partido muy traumático. Las más claras, si uno tendría que hacer un cálculo, el famoso ping-pong que se hace en los compilados, las más claras, Helio, fueron para Boca, ¿no? Bueno, el penal, la segunda de Gigliotti, el cabezazo de Gigliotti, las tres que tuvo Gigliotti fueron muy, pero muy claras. A mí me llamó mucho la atención lo de Gigliotti. Sí. Me pareció... No quisiera decir sospechoso. ¡Apa! Pero le... Pero lo acabás de decir, te quiero decir, ¿eh? Acabas de tirar una bomba. Pero digamos, le alcanza la pelota a Barovero en el penal. Yo pocas veces he visto un penal tan mal ejecutado. Pocas veces. Y después he visto, y lo charlaba con Mariano, lo reivindico a Mariano porque dice, Gigliotti precisa, y en ese sentido, él es coherente con su posición con relación a Gigliotti. Precisa cuatro, en la cuarta eventualmente, o el cuarto es... A mí me llamó la atención, me dejó pensando, le alcanza la pelota a Barovero porque le alcanza la pelota a Barovero, y después el cabezazo. Lo que más me llamó la atención es el cabezazo, es apuntar al no arco, digamos. Y la gran destreza que él tiene en la cabeza, ¿no? Que tiene casi un pie en la cabeza, Gigliotti. Mira, yo creo que fue en el año 2004, Central y Banfield arreglaron un partido. El empate dejaba afuera del tema del descenso a los dos. Empataron 0 a 0. Había un 9 de Central, un gran cabeceador, que después fue 9 de River, después se fue a España. Que era imposible que errara el gol con el arco libre. Y cabeceó al banderín del córner. Yo me acordé de él esta noche... Para el término sospechoso, podemos andar un poquitito, fuerte lo que estás diciendo. Bueno, a ver... ¿Sospechoso en qué sentido? A ver... A ver, el tipo hace un gol, sale en la tapa de todos los diarios. Sí, 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 correcto, por eso te digo. Queda en la memoria de todos los hinchas de Boca por 20 años, 30 años, 40 años. Exactamente. Vos sabés que yo me acordaba del presidente de Boca que el otro día, cuando sucedió lo de Merlos en el partido con Lanús, que lo quería echar. Dice, si yo fuera empleado de mi empresa, lo he hecho a la mañana. Dijo Angelici de Merlos. Dijo Angelici de Merlos. Y me acordé de él mucho en esta doble circunstancia con Gigliotti. A mí me llamó la atención. Yo no puedo asegurar absolutamente nada porque además sería un estrafalario. Pero a mí me llamó muchísimo la atención un tipo que tiene las habilidades que tiene, la experiencia que tiene, que a los 15 segundos puede definir una circunstancia, como vos bien decís, histórica. Porque yo creo, Guino, que si el partido se ponía 1 a 0, a los 15 segundos, digamos, el escenario es completamente diferente. Y el tipo le alcanzó la pelota. Digamos, es un penal... Podemos discutir la técnica de pegarle la pelota en el penal. Pero alcanzarle la pelota a Barovero, vos pensás que Barovero exagera tirándose. Está la luz esa también de... Perdón, podemos discutir el penal. Después ya vamos a entrar en la discusión del penal. Ya vamos a entrar. No nos adelantemos, por favor, querido Guino. Daniel, creo que pateó demasiado displicente Gigliotti. Pero también hay que rescatar que Barovero hoy se convierte en ídolo de River. Si quedaba alguna duda de Barovero en alguna jugada puntual, como pudo haber sido el otro día en esa salida contra Olimpo, o el arquero de River hoy se convierte en ídolo. Bueno, fue determinante el penal y después la que se haga. Tenemos acá un hincha de boca, lo lastimaste a Castañola. Matías, este momento es un momento duro. Estás hablando de representación de los hinchas de boca, que son muy importantes en todo el país. Un poco más de presión, querés. No solo hablo en nombre mío, sino en nombre de todos los hinchas de boca. Bueno, y sos el representante cuando los hinchas de boca se movilizaron. Te nombraron a vos, no me nombraron a mí, ni lo nombraron a Mariano, ni a Guillermo, ni a Eduardo. Vos trabajos, querido Vista. Vamos, vamos, vamos. Trabajo periodístico, ejecuté bien, conseguí un enano, se llamó Ulises. No sé, más o menos le dice. Quiero decir, respecto de esto, mirá que hoy no tengo ganas de defender a Gigliotti, casualmente porque cerró un penal, jugó un partido malo, pero decir que es sospechosa su actuación me parece temerario por parte tuyo, Elio Rossi. Digo, no podés poner en duda la honorabilidad de una persona. Eso me parece en primer término. No, no pongo en duda la honorabilidad de Gigliotti. Yo digo un juego mal partido, habrá partido malo, habrá sobrepasado la presión. Pero daría a poner en duda su honorabilidad. Las sospechas tienen que ver con las habilidades de un número 9 que es goleador. Un tipo que hizo 18 goles en una temporada. Es decir, puesto en la mejor circunstancia posible, porque no existía ninguna chance, un escenario más maravilloso para Boca, que tener un penal a favor, que yo creo que fue penal, cuando vos decís, a los 15 segundos, a los 15 segundos. Sí, debería haberlo hecho, pero eso no lo pone. En una entrevista que le hizo Martín Souto a Gigliotti, Gigliotti dijo que él necesitaba tres o cuatro situaciones para hacer un gol. Esto, Cabo, que es hincha de Salones, igual que yo. ¿Sabés qué más? Lo hemos visto en Salones. ¿Sabés qué más me llamó la atención? No era la primera alternativa de Gigliotti para patear el penal. Bueno, él se habrá tenido fe, qué sé yo. Bueno, a ver, no era la primera alternativa. Antes que Gigliotti podía ejecutar Gallardo. Arroba Arena dijo que podía ser Caleri, podía ser Carrizo y podía ser Gigliotti. Yo no, Gallardo, dije Gallardo, Carrizo. Podía ser cualquiera de los tres el que se sintiera como... Lo pide Gigliotti, da la sensación de que el penal, no sé si hay una imagen clara. Ahora vamos a estar analizando, gran parte del programa lo vamos a destinar a esto. Vamos ahora a las repercusiones de qué es, el país, se paró el país, las mediciones de audiencia de la televisión pública. Rompió todo. Rompió absolutamente todo. Vamos a las repercusiones del partido, probablemente uno de los partidos más importantes del mundo. Y no exagero, dale.